La externalización hasta el momento solamente se ha dado, o se está en el proceso de dar para los pacientes de cirugías cardíacas. Porque ese es un paciente muy especial, es un paciente que lleva toda una infraestructura. Por ejemplo, por decirte algo, ahorita mismo el complejo, con toda la capacidad al máximo que tiene, está haciendo ocho cirugías de corazón por semana. Los otros cuatro hospitales a nivel nacional que tienen la capacidad para poder hacer este tipo de cirugías, solamente son cuatro, y ellos pueden hacer entre los cuatro, ocho cirugías más por semana. Es decir, lo que hacen los cuatro hospitales más grandes de Panamá, que son las ocho que nos pueden brindar, es lo que hace el complejo solamente en una semana. Esas son las cirugías que están ahorita mismo en un proceso de externalización, porque tenemos ahorita mismo en el complejo probablemente como 50 pacientes que están hospitalizados pendientes de una cirugía cardiovascular. Y tenemos un grupo fuera del complejo, en casa, que también están pendientes de esto, que pueden sumar unos 250. Entonces, esto ya es un problema realmente de salud pública.